Fuego a la discotea para que suelte a la arombea Esa negrita que tendría a hablar como viejo Esa no me jugó a una báfrica ¡Ay! ¡Ven a arriba! ¡Vaya vuelta a la licencia que hoy se entira! ¡Ay! Fuego a la discotea para que suelte a la arombea Fuego a la discotea para que suelte a la arombea Fuego a la discotea para que suelte a la arombea ¡Vaya vuelta a la cosita para que suelte a la arombea ¡A behöver la discotea para que suelte a la arombea Juego a la pijotea, para mi suerte morotea Ten cuidado con esa bella volando Está como de movilidad pelea Juego a la pijotea, para mi suerte morotea Si no saben dónde vengas, si no saben qué te encuentro Júbete al gancho, dale con la juguera Juego a la pijotea, para mi suerte morotea 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 ¡Saltando! ¡Uh! ¡Fanqueña y Jare! ¡Suscríbete al perot de abajo! ¡Vamos! ¿Por qué se fue?